Tras un guanto de neblinas no las hemos de olvidar Las Malvinas argentinas clama el viento y ruge el mar Ni de aquellos horizontes nuestros enseñan de arrancar Pues su blanco está en los montes y en su azul se tiñe el mar Por asente y por vencido bajo extraño pabellón Ningún suelo más querido de la patria en la extensión ¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia, de perdón? Ningún suelo más querido de la patria en la extensión Rompa el manto de neblinas como un sol nuestro ideal Las Malvinas argentinas en dominio ya inmortal Y ante el sol de nuestro emblema, pura nítida y triunfal Brillo patria en tu diadema, la perdida perla austral Brillo patria en tu diadema, la perdida perla austral Brillo patria en tu diadema, la perdida perla austral Brillo patria en tu diadema, la perdida perla austral Brillo patria en tu diadema, la perdida perla austral Brillo patria en tu diadema, la perdida perla a la extensión Brillo patria en tu diadema, la perdida perla a la extensión Brillo patria en tu diadema, la perdida perla a la extensión